Con el destacadísimo periodista deportivo Alberto Bengolé, además congresista de la República, para analizar, como dijimos antes de la pausa, esta tragedia ocurrida ayer en un evento deportivo que se tornó terriblemente violento y acabó con la vida de un joven. Alberto, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Tú estuviste ayer en el Estadio Monumental? ¿Tú supiste, te enteraste de lo que ocurrió ayer? A los instantes, nada más, ¿no? Este, y la verdad no tengo palabras para describir los hechos. Yo estoy aquí, porque, en fin, ustedes con mucha gentileza insistieron, pero debo decir, aunque suena un contrasentido, que uno no encuentra qué decir frente a... al estar frente al nivel de animalidad y de salvajismo que puede tener el ser humano. Porque este no es un hecho nuevo, este es un hecho recurrente, este es un hecho que sucede una y otra vez. Cada cierto tiempo. No es, digamos, propiedad de un estrato de nuestra sociedad. El tema de la violencia atraviesa todos los estratos de nuestra sociedad, todos los niveles socioeconómicos. Se asienta en los estadios de fútbol. ¿Por qué el fútbol es excusa? Porque es una actividad que despierta pasiones. Entonces, al estar uno apasionado, si esto lo combinas con dosis de alcohol, que evidentemente existe en los palcos universitarios, entonces la explosión ocurre. Y porque todavía el ser humano hoy tiene ese nivel de estupidez de creer que por un equipo de fútbol se puede agredir al rival o a quien no piensa como tú. Es un absurdo. O sea, todavía los seres humanos tenemos ese grado de estupidez, no hay otra palabra, ¿no es cierto? De creer que el solo hecho de que tú seas distinto es motivo para agredirte. Ahora, ya ni siquiera... La humanidad siempre fue así de estúpida, ¿no? Antes nos matábamos por razones religiosas, políticas, ahora se matan por un partido de fútbol. Por un partido de fútbol. Lo que ya no se comprende. Alberto, tú tienes un palco, tú vives también el fútbol a través de un palco, y tú me comentabas una realidad que la mayoría ignora. Yo francamente tenía la idea de que tal vez había sido gente de la trinchera norte que había ingresado violentamente al palco donde estaba este joven. Y aparentemente, según lo que me cuentas y según las conclusiones que sacas, no era gente de la trinchera norte. Mira, no, yo no voy a cometer la irresponsabilidad de decir en público, de especular en público. Voy a decir, simple y llanamente, que es fácil cuando ocurre una circunstancia de esta naturaleza, tratar de estigmatizar a un grupo determinado en la sociedad. Y no queremos decir a veces las cosas claras, el problema de la violencia, el fenómeno de la violencia, atraviesa todos los estratos sociales y socioeconómicos del país. No es cierto que esto ocurra porque un lumpen arremete, no. En el fútbol la violencia viene de los sectores socioeconómicos más necesitados, pero también de los más pudientes. Y muchas veces, sobre todo, de los más pudientes. Correcto. De gente que cree que, te repito, el fútbol es una excusa para agredir a quien no piensa como tú. Si a eso le añades alcohol, tienes una combinación explosiva. Y estas cosas tenemos que pararlas. No es cierto, y por eso es que yo lamento tanto el no tener que decir, porque después de estas circunstancias, digamos, para decirlo de esta manera, así como antes del partido de fútbol, muchos venden el partido con tonos violentos, y acá hay una responsabilidad de la prensa, terminado el partido, tocamos esta tragedia también con tonos violentos. Y entonces, escuchamos luego a uno que dice, yo me voy a vengar, y lo hemos visto más de una vez, en la tumba de algún doliente, yo voy a cobrar venganza y mataré a uno del otro equipo, y estas cosas continúan y continúan. Esto también, Alberto, si me permites, eso también viene de los dirigentes, dirigentes que de la época de los 80, finales de los 80, lo que hacen es justamente levantar ese tema de violencia. Es verdad, esto es un fenómeno que viene desde los 80, se ha escrito bastante sobre el asunto, hay que comenzar a entenderlo, pero la reflexión que quería hacer es la siguiente, como sociedad hemos fallado, como sociedad hemos fallado, no funcionamos, la violencia está en todos los momentos, en todos los actos, en la cotidianidad, cuando sales a tu casa molesto porque saliste tarde, porque tienes problemas en el trabajo, y el tráfico es cada vez más horrible en Lima, y hay situaciones que tú las puedes ver todos los días por quítame esta paja. Y en el fútbol, por supuesto, desde que entras al estadio, se entra en un tono violento, se sale en un tono violento, los futbolistas declaran en tono violento, los periodistas también, los aficionados, ni qué decirlo, esto ocurre permanentemente. Y lo que quiero explicar, Melisa, es que no es un tema de leyes, porque entonces uno dice, no, lo que pasa es que tienen que poner una ley más dura, ya existe legislación muy dura, o sea, lo que ha ocurrido ayer tendría que terminar en años de cárcel para algunas personas, ya existe legislación dura, lo que pasa es que nuestra legislación no sirve para prevenir, eso no disuade, está claro que como sociedad hemos llegado a tal nivel de animalidad, que las penas severas no disuaden, y entonces lo que hay que exigir, es algún nivel de organización superior distinto, que haga, por ejemplo, que la policía efectivamente intervenga cuando tenga que intervenir, y no al final, que es una denuncia que he visto en la televisión. Alberto, hemos visto como, por ejemplo, en los palcos, habían indicios de licor, en fin, ingresar lo que quieras a tu propiedad, entonces entre las cosas que ingresas, ingresas licor, lo cual es un absurdo, el licor no debería permitirse el ingreso del licor al estadio. Va en contra de la seguridad de todos. Va en contra de la seguridad de todos, que es lo que te decía hace un instante, ¿no es cierto? Pero yo quiero volver a lo otro, porque, te repito, no me quiero quedar en detalle, porque esto va a pasar lo mismo de siempre, ahora nos lamentamos todos, nos condolemos con la familia, yo por supuesto le presento mis condolencias a la familia, vamos a dos o tres días más, esto va a ser noticia, y después nos vamos a olvidar todos, como ha ocurrido cada vez que ocurre una tragedia de este tipo en los estadios. Y lo que hay que hacer es tomar decisiones ya no legislativas, esto no pasa por una ley, o sea, ya esto significaría 15 años de cárcel, ¿qué hacemos? Le ponemos 30, y después le ponemos 60, y después le ponemos 80, y después perpetua, y después pena de muerte, o sea, no se trata de aumentar penas, porque esto no está disuadiendo, se trata de sentarnos a ver cómo resolvemos el problema global de la seguridad. Y así como hay una situación con la Policía Nacional, que tiene que actuar de otra forma, no pueden mirar cómo ocurren los hechos para después dar constancia de que hay un muerto. Y con todos los hechos por igual. Pero mientras eso ocurre, hay que hacer un llamado a los padres de familia, que están viendo este programa, y decirles, oigan, es un problema de todos nosotros, si no se dieron cuenta todavía, la violencia está en casa, o sea, hay que comenzar a hablar con nuestros hijos, no es correcto que esto sea un problema entre Alianza y la U, y ahora hay que vengarse, o después hay que vengarse, o bien hecho o mal hecho, hay un tema de violencia intrínseco en la casa, que tenemos que comenzar a superar, en la calle. En todos lados. Según las primeras informaciones, este muchacho que lamentablemente ha muerto, me parece que es del barrio de San Borja, y yo he leído en algunos diarios que quien lo habría lanzado también es del mismo barrio. No estamos hablando de otra cosa, abramos los ojos, es un problema serio que existe permanentemente. No tiene que ver con un nivel socioeconómico. No señora, no señora, o sea, y hay que decirlo pues, lo que pasa es que no se dice, pero hay que comenzar a decirlo, a ser una culpa, y entender que esto tenemos que atacarlo. Por una última reflexión que yo haría es la siguiente, y la he hecho ya hace bastante tiempo, y no quiero que se entienda como una frase hecha, porque la siento de verdad. El fútbol, con todo lo que yo amo al fútbol, con todo lo que significa para mí, como alguien dijo alguna vez, y para mí es la frase que mejor lo describe, el fútbol es lo más importante de las cosas que no importan. De esas cosas que no importan es lo más importante. Por tanto, no vale una sola vida humana, ni una, pero ni una, no estoy hablando de varios, ni un rasguño vale la pena el fútbol. Si no somos capaces, y ahora me dirijo a la gente del fútbol en el Perú, si no somos capaces como sociedad futbolística, de organizar un espectáculo en el que seamos felices, terminamos el fútbol, cerremos los estadios, se acabó, no servimos como sociedad. Esto tenemos que pararlo. Yo reflexionaba, Melisa, y la gente que me sigue en el Facebook lo sabe, por ejemplo, porque yo ayer lo puse en el Facebook muy contento, yo tengo varios hijos, con todos me ha dado el gusto de hacer lo que mi padre hizo conmigo, de llevarlos al estadio por primera vez, de enseñarles la pasión futbolera que a mí mi papá me enseñó. Y ayer, porque mi hijo me lo pidió, llevé por primera vez a mi hijo pequeño. ¿Qué edad tiene tu hijo? Cuatro años. Y llevé a los dos pequeños, y me puse a pensar, ¿y si estas bestias llegaban a mi palco? O sea, nadie está a salvo. La consecuencia es que la próxima vez no los voy a llevar. Lógico. Esto que me hizo ser tan feliz, ahora digo, no es ni hablar porque su seguridad es primero. Es un riesgo grandísimo, un espectáculo que debería ser familiar. Deberíamos cortar el espectáculo. Si la sociedad futbolística no asume su...